Dame una mujer Que no se sepa la letra Dame una mujer Que me muestre su presente Sin presentación Que no intente ser consciente Dame la mentira Para cargarme tu vida Regálame un día Arriéndame tu tiempo Y un beso Ante para el tiempo Fremiemos las alugas Y el tiempo nos dispara Pero nunca más Amanece Y el tiempo Dame una mujer Que no entienda de su plente Dame una mujer Que no existan los pendientes Dame una palabra Será una poesía Regálame un día Arriéndame tu tiempo Arriéndame tu beso Te pagaré Fremiemos las alugas Que el tiempo nos dispara Pero nunca más Y el tiempo nos dispara Que no se atreva a nadie Arrancarme a tu postura Y el tiempo nos dispara Y el tiempo nos dispara Y el tiempo nos dispara Regálame un día Arriéndame tu tiempo Y el tiempo nos dispara Y el tiempo nos dispara Y pagaré ¡Gracias!